Ahora sí, arrancan los competidores de la séptima en Golden Gate Field, retrasan la partida del 5, el caballo Slyu Sion, se queda en el último lugar, saltar rápidamente por dentro el ejemplar Let's Go to the Bar a tomar la punta, ataca por la parte exterior de la cancha el número 6, Halisar, y lo desplaza en el tercero, se acomoda el 4, el ejemplar Hot Glove, y más afuera lo viene haciendo Grand Slam Kit, se queda en el quinto, el número 8, Mr. Duff, luego viene apareciendo el 2, Dumbargan O, penúltimo para el 5, Slyu Sion, mientras que el 1, el caballo Pacacicre, se quedó en la última colocación, 22-4, el primer cuarto de Migi, Halisar está en la punta, Grand Slam Kit en el segundo, al tercero intenta movilizarse por fuera, Mr. Duff, en el cuarto queda Hot Glove, luego trata de acercarse Dumbargan O por la parte externa, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gate Field, domina Halisar la prueba, Sigue la presión de Mr. Duff por la parte externa, atropella también el número 2 por el centro de la cancha, Halisar con Orozco, está crecido en la punta, ventaja de 3 cuerpos, insiste Hot Glove para el segundo, en el tercero intenta acercarse Dumbargan O por la parte externa, pero se le viene el 6 de punta a punta, y va a sorprender, ganó Halisar número 6, en el segundo Dumbargan O, tercero Hot Glove, en cuarto para el Lucian.